Michael, mira el pianeta que me gato, Michael, eh, así calado. Me miró y la miré, sonrió y le sonreí, y yo la invité a bailar, y ella me dijo que sí. Yo la tomé de la mano, y me la llevé a la pista, y allí fue que me di cuenta, que ella era tan bonita. Los dos involucrados, bailando pegados, los cuerpos sudados, sin parar de a los que están al lado. Bailando apretado, bailando pegados, los cuerpos sudados, sin parar de a los que están al lado. Llegao de ti, sí, involucrado contigo hasta el fin. Envenenado de ti, sí, sintiendo tu aliento, quemando mi cuerpo. Llegao de ti, sí, 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 sí. Llegao de ti, sí, 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 sí. Llegao de ti, sí, 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 sí. Llegao de ti, sí, 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 sí. ¡Suscríbete! 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 En Vibola ¡Suscríbete! 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 En Vibola Alex Macías Mucho cariño Sigo adelante Bola, 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 bola Nuestro comportamiento Eso que ocasiona Que, 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 que Que nuestro género Este decayen Pierden el tiempo Es la maldita tiradera Y ni siquiera Tienen una canción buena Envenena Que hay un grupo de ignorantes Pero pa'lante Me hicieron ver Hace poco mamá y papá Que estoy solo En el medio no hay nada Sus canciones no tienen sentido Dicen que son positivos Pero buscan un motivo Para criticarme Tengo real que me hace verdadero Te juro que me molesta Que me llamen merenguero De calle Ando callejero Sabiendo que yo soy Tengo letras Melodía Música que suma De talento Improvisación Mi momento llegó Que soy real Y mis canciones verduran Porque solo lo oirán No me compran Con ningún rapero Con ningún mambero Yo solo soy Para el mundo Para el mundo Omena el fuerte Santo Domingo El que conquistó Europa y Estados Unidos Pequeño Y de бумen Dos Tres 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 La grandota de la Venezuela Seguimos rodando, muchísimas gracias En Vibola, de extremo a extremo El verdadero toque de queda Soy malo y siento orgullo de ser así La sociedad no ha de decirme cómo vivir Soy asmático y sigo fumando así Sin importarme que un día yo pueda morir Lleva ese orgullo en ti Que cada ser humano merece vivir Y no importa lo que te diga nadie Porque yo seguiré siendo por siempre el hombre malo aquí Jóvenes sueñan también Trabajando lo puedes tener Y no permitas que nadie te diga lo contrario Porque nadie igual que tú has de ser Sé tú mismo sin temer Nunca vivas para nadie Prende el, si te gusta el Bebe, si te gusta el Vive sin arrepentirte Balazos pueden parar Rompir alguna regla y soy el peón Soy malo, soy joven, tocable Vivo para mal, mambo, versión Trabajando lo puedes tener Néstor que venga por ahí Todas se le viajan en el blog Dígale a un juez Sígale a un jurado Que el hombre con su familia siempre luchas a morir La juventud trabaja y vive feliz Estísima no espera nada de mí Maldícelo si eso te hace sentir feliz Solo vivo para amar Lo único que me va a llamar Me va a llamar, si me va a amar Es mi vida Solo vivo para amar Lo único que me va a llamar Me va a llamar, si me va a amar Es mi vida Vivo para amar Ambo, versión live Sígualante Érico De aquí para Foria No te lo pierdas Real Real Próximamente Quiero un junte duro Con la beba, Rosalía Ay ¿Qué puedo hacer? Es la verdad Que yo tan solo vivo para amar ¿Qué puedo hacer? Es la verdad Que yo tan solo vivo para amar ¿Qué puedo hacer? Es la verdad Que yo tan solo vivo para amar Que yo tan solo vivo para amar Que puedo hacer? Es la verdad Que yo tan solo he nacido para amar Es la verdad Es la verdad Es la verdad Se lo muestran Te quiero, nos vemos ahorita Música Música